Hola amigos, ¿cómo están? Soy Lina Betancura, asesora sexual, y bueno, hay una chica que me pregunta sobre que ella tuvo relaciones con su pareja, pero resulta que se salió el condón. El susto de ella es que sí queda en embarazo porque precisamente está pues en sus días fértiles y pues me manifiesta que no eyaculó, pero resulta, amiga, que sí puedes quedar en embarazo y mucho más por tus días fértiles. Recuerda que no necesariamente es que tiene que eyacular, sino que el líquido proseminal, ese líquido que es como un lubricantico, que es con el que se lubrican los hombres cuando están muy excitados, ese líquido lleva bastantes enfermatozoides, entonces es por eso que es evitar el contacto directo de los genitales y de esa manera pues si lo evitas no quedan en embarazo, pero si ya hubo contacto es factible que puedas pasar por eso. Espero que la verdad no resulte pues como el accidente y para la próxima ten más precaución, si tienes a tu pareja además de usar el preservativo, recuerda que también puedes cuidarte tú también para evitar los embarazos, puedes usar el método de pastillas, inyecciones u otros métodos que existen, entonces ten más cuidado de la próxima y de verdad que espero que no pases pues por ninguna dificultad. Bueno, espero que te haya gustado mi respuesta, amiga, recuerda compartir este video con tus amigas para que también sepan que tienen que cuidarse bastante, a ustedes y los demás suscriptores de verdad muchas gracias por el apoyo, espero que les haya gustado, un beso gigante a todos, chao.